El día de hoy hablaremos del hiperalosteronismo primario o también llamado síndrome de Kohn. Para comenzar tenemos que recordar la fisiología y anatomía básica de la glándula suprarrenal. Estas se encuentran en el polo superior de cada riñón y tienen un peso aproximado de 4 gramos. Cada glándula está dividida en dos principales partes, la médula y la corteza. La médula suprarrenal es la parte central que constituye 20% de la glándula. Está relacionada funcionalmente con el sistema nervioso simpático, ya que secreta epinefrina y norepinefrina, en respuesta a la estimulación simpática. La corteza suprarrenal secreta diferentes tipos de hormonas corticoesteroides, que son sintetizadas a partir de esteres de colesterol y tienen fórmulas químicas similares. Sin embargo, pequeñas diferencias en sus estructuras moleculares le dan diferentes funciones muy importantes. La corteza suprarrenal está dividida en tres diferentes capas. La primera es la zona glomerulosa, una delgada capa de células que se encuentra justo por debajo de la cápsula, que constituye aproximadamente el 15% de la corteza suprarrenal. Estas células son las únicas capaces de secretar cantidades importantes de aldosterona. La secreción de estas células está controlada principalmente por la concentración extracelular de angiotensina 2 y potasio. Después tenemos la zona fasciculada, que constituye un 75% de toda la glándula. Esta secreta glucocorticoides, principalmente cortisol y corticoesterona. También pequeñas cantidades de andrógenos. Su secreción está controlada por el eje hipotálamo-hipoficiario por medio de la hormona corticotropina o ACTH. Finalmente, tenemos la zona reticular, que es la zona más interna de la corteza. Esta secreta andrógenos suprarrenales como la de hidroepiandrosterona y androstenediona. También secreta pequeñas cantidades de estrógenos y algunos glucocorticoides. Esta secreción está regulada por la ACTH y otros factores. Ahora, vamos a enfocarnos en el principal mineralocorticoide, la aldosterona. Los mineralocorticoides reciben este nombre porque afectan específicamente a los electrolitos o minerales de los líquidos extracelulares, especialmente el sodio y el potasio. La función más importante de la aldosterona es el transporte de sodio y potasio a través de las paredes de los túbulos renales. La aldosterona induce la reabsorción de sodio y la secreción simultánea de potasio por las células epiteliales tubulares en el túbulo colector, túbulo distal y conducto colector. Es decir, ésta conserva el sodio en el líquido extracelular y secreta potasio a la orina. Junto con la reabsorción de sodio a nivel tubular, se reabsorbe simultáneamente y por mecanismos osmóticos agua. Es decir, el volumen de líquido extracelular aumenta en proporción directa al sodio retenido. De igual manera, aquí podemos ver las principales funciones de la aldosterona. Actúa sobre los receptores de los mineralocorticoides de las células principales en el túbulo distal de la nefrona. Y va a incrementar la permeabilidad en su membrana pical, luminar al potasio y al sodio. También estimula la secreción de hidrogeniones por las células intercaladas. Regula los niveles plasmáticos de bicarbonato y su equilibrio ácido-base. También va a modular la reactividad vascular y regula el transporte de sodio en las células cardíacas. También sistematiza la entrada de calcio en los miocitos y actúa sobre el sistema nervioso central mediante la liberación de arginina, vasopresina o ADH, que sirve para conservar las acciones directas sobre la reabsorción tubular. El síndrome de hiperaldosteronismo primario se refiere a un grupo de trastornos en los cuales la producción excesiva de aldosterona en la zona glomerulosa de la corteza adrenal ocurre de forma independiente o parcialmente independiente de la estimulación normal. Esta secreción excesiva de hormona mineralocorticoide induce un aumento en la reabsorción de sal y agua, lo que se traduce en un aumento del volumen intravascular y secundariamente en elevación de la presión arterial y se acompaña de su presión de ranina plasmática, debido a un mecanismo de retroalimentación negativa. De igual manera, existe una expansión del sodio corporal total y la tendencia a la hipocalemia. En el hiperaldosteronismo primario, la producción excesiva de aldosterona tiene varias características importantes que se deben entender para comprender e interpretar de manera adecuada las pruebas diagnósticas y de tamizaje. Primero, la secreción de aldosterona no responde necesariamente ante los efectos inhibitorios de los niveles bajos de potasio sérico, expansión de volumen ni ingesta de sodio aumentada. Segundo, al igual que los otros trastornos primarios de exceso de mineralocorticoides, se asocia con su presión de la ranina plasmática. Tercero, es parcialmente autónoma y está influenciada de forma importante por corticotropina en la mayoría de los casos de aldosteronoma. También, en gran parte de los pacientes, se ha perdido su respuesta normal a la angiotensina 2. Y en el caso del aldosteronismo remediable con glucocorticoides, es regulada por adrenocorticotropina. Gracias. Este síndrome es secundario a la presencia de una adenoma en general unilateral de las células glomerulosas de la corteza suprarrenal o, con mucha menor frecuencia, se debe a un carcinoma o una hiperplasia suprarrenal. Dentro de los efectos que produce el hiperaldosteronismo primario o síndrome de Kohn, se encuentra un notable aumento de la secreción de aldosterona por parte de la corteza de la glándula suprarrenal, en particular de la zona glomerular. Este aumento en la secreción de aldosterona va a promover la reabsorción de sodio por parte de las células principales de los túbulos colectores renales, conservando el sodio en el líquido extracelular. El aumento en la concentración de sodio, a su vez, va a aumentar la reabsorción osmótica de agua, incrementando así el volumen del líquido extracelular, y con ello, generando un ascenso de la presión arterial, siendo esta hipertensión una de las principales manifestaciones del síndrome. Además del aumento en la reabsorción de sodio, la excesiva secreción de aldosterona va a promover la secreción de potasio por las mismas células de los túbulos colectores, provocando una hipopotasemia, y, al disminuir la concentración extracelular de potasio, ocurre un efecto depresor en los potenciales de acción de las fibras nerviosas, dando lugar a ritmas cardíacas y a debilidad muscular en general. Y no solo se aumenta la secreción de potasio, el exceso de aldosterona también aumenta la secreción de hidrogeniones por parte de las células intercaladas de los túbulos colectores. Esto va a producir una ligera calosis metabólica, siendo esta también uno de los efectos del hiperaldosteronismo. El tratamiento para el hiperaldosteronismo primario va a depender de la causa de éste. Por ejemplo, si es debido a un tumor maligno en la glándula suprarrenal, el tratamiento de preferencia es una cirugía laparoscópica donde se realiza una adrenalectomía retroperitonoscópica simple, donde será removido el tumor que está ocasionando el aumento en la secreción del mineralocorticoide. O bien, si es debido a un tumor benigno, puede funcionar un tratamiento más conservador a base de fármacos, que consiste en administrar espironolactona o eplerenona, ya que estos fármacos son antagonistas específicos del receptor mineralocorticoide al que se une la aldosterona. ¡Suscríbete al canal!